El mensaje que vamos a transmitir desde Google es YouTube como herramienta y como plataforma en realidad la sencillez que es su uso y la oportunidad que tienen las empresas, todos los tamaños, grandes, chicas, medianas, emprendedores, en utilizarla como plataforma de publicidad para fidelizar clientes, para llegar nuevas audiencias, para descubrir nuevos mercados incluso. Los últimos años vimos una tendencia donde la gente migra de los canales tradicionales hacia internet. Al principio era con texto, luego texto-imagen y hoy en día la reina de internet es el video y YouTube es justamente la principal plataforma de videos y lo que planteamos desde Google es la facilidad que tienen todos para ser parte de ella. Un segundo punto tiene que ver con el contenido. El contenido es claramente distinto del contenido de televisión, suele ser más corto, suele ser más interactivo. Hay posibilidades justamente de engagement, de que los usuarios que estén viendo también participen, ya sea comentando, ya sea interactuando con alguna tarjeta, ya sea yendo de un video a otro, yendo de un video a un sitio web. Y el tercer punto tiene que ver con la medición. La principal ventaja de todo lo que es marketing digital es que podés medir los resultados y entender si lo que estás invirtiendo te rinde en el objetivo que tengas. Podés ser vistas, podés ser ventas, podés ser branding, podés ser visitas a un sitio web, descargas de una aplicación, lo que sea que te pongas como objetivo con el marketing digital en general y con YouTube puntualmente también podés realmente ver cómo te rinde. Bueno, hay a veces videos que se viralizan y nadie tiene la fórmula de la viralización, porque si no la estaríamos todos comprando. Muchos de los grandes virales incluso a veces empiezan justamente publicitando un poco y tratando de llegar a cuál es la audiencia puntual que más llegaba a tener. Y por lo general lo que nosotros trabajamos mucho en campañas es, hay momentos fuertes donde vale la pena anunciar y luego dejar que el video tenga su propia vida de forma orgánica. Por supuesto, todo depende de la estrategia. Si uno realmente le va a dedicar YouTube, la recomendación es que el canal tenga videos que sean tus videos fuertes, que lo vas haciendo a medida que podés, quizás es una vez por mes, quizás son dos veces por año, pero también algunos videos que sean continuos, cotidianos. Si a lo que te dedicas, si sos una concesionaria de autos, podés tener una serie de videos para el usuario que se compra su primer auto. Entonces, cómo cambiar una llanta, para qué es el medidor aceite, etc. Entonces ese tipo de video que le llamamos how to en inglés, porque la gente realmente entra a YouTube, es el segundo buscador después de Google, y entra a buscar cómo hago para hacer tal cosa. Entonces, ese tipo de videos que uno lo puede llegar a hacer con más frecuencia, que no hay que pensarlo tanto, no hay que darle tanto desarrollo. Lo que te hace es que te permite darle una periodicidad que hace que la gente quizás el primero lo ve porque lo publicitaste y llegaste a esa persona, pero después se engancha viendo y va a ver el segundo y el tercero y a medida de ello va conociendo tu marca y podés llegar a convertirlo quizás en un cliente. Cuando uno publicita un video, YouTube lo que tiene como política es que se cobra cuando la persona, esos videos que te aparecen antes del video que vos querías ver, se cobra cuando la persona ve al menos 30 segundos del video, eso se considera una vista. En el caso de que el video tenga menos 30 segundos, se considera una vista y se paga cuando la persona lo ve completo. Entonces, suma para las vistas, cuando uno entra a ver un video, no hay diferencia entre las vistas orgánicas y las vistas pagas desde la perspectiva del usuario, sí obviamente desde la perspectiva del que genera el video y lo sube, porque las vistas pagas uno tiene que tratar de calcular como vuelve la inversión. Tengo, muchas empresas dicen, tengo una presencia online y cuando le preguntás que estás haciendo un video, te dicen, no, no tuve tiempo de desarrollar un canal, sé que YouTube es importante, no tuve tiempo de desarrollar un canal, no tengo los presupuestos que manejan las empresas grandes que hacen televisión, no tengo un equipo profesional que con todo el equipamiento para hacer videos. Y cuando uno entra a YouTube y ve mucho los videos con más vistas, a veces son videos amateurs, filmados desde un celular, hoy en día realmente el celular tiene una capacidad espectacular para filmar. Entonces, yo creo que hoy en día hablar de presencia online y en los próximos años va a ser indiscutible que no va a existir tener presencia online si no tenés un buen canal de videos. Y YouTube creemos que es la plataforma ideal para eso. En Argentina, después de google.com.ar, el segundo sitio, digamos, que más búsquedas tiene es el de YouTube. Y lo que vemos es que a medida que ha ido mejorando la tecnología y justamente lo que mencionas de los teléfonos celulares, a medida que ha mejorado la conectividad, no solo un Wi-Fi, sino la continuidad, la conectividad en la calle con 3G y 4G, vemos cada vez más búsquedas en YouTube. La gente busca cada vez más en YouTube. En los Juegos Olímpicos de este año vimos uno de los mejores lanzadores de jabalina que, por ejemplo, cuando contaba, no me acuerdo qué país africano, pero cuando contaba cómo había empezado, era mirando videos en YouTube de cómo lanzar una jabalina. Entonces, si uno lo piensa, es lógico. O sea, eso no lo podías aprender con texto y difícilmente lo podías aprender a través de fotos. Pero viendo videos, ¿por qué no lo podías aprender? Y eso es lo que estamos viendo cada vez más. Una tendencia que se viene muy fuerte es todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada en realidad. Google tiene ya el Cardboard, que es un aparato muy sencillo, económico, que le pones tu celular y directamente te permite, uno siente que está dentro de lo que está viendo y si siente que si el auto dobla uno está dolando en el auto y eso la tecnología va a ir mejorando exponencialmente en los próximos años y probablemente tanto desde la parte de entretenimiento y la parte social, pero también puede ser en la parte educativa de que uno simplemente a la hora de ver una clase online, como yo a veces miro cursos y charlas online, probablemente el día de mañana lo hago simplemente con un casco de realidad aumentada y sienta que estoy ahí en el lugar físico donde está dando la charla. ¿Y YouTube lo va a tener? YouTube lo va a tener, por supuesto.